Mi querido profesor, gracias por que es un amigo Mi querido profesor, nunca olvidaré lo que ha sido Sabrán que muchas veces tuve que enojarme, pero siempre perdoné Es por eso que le digo que es un amigo más que un profesor Yo sé que muchas veces tuve que enojarse, pero siempre perdonó Es por eso que le digo que es un amigo más que un profesor Mi querido profesor, siempre me prendió la mano Mi querido profesor, fue mi pobre, fue mi hermano Sabrán que muchas veces tuve que enojarme, pero siempre perdoné Es por eso que le digo que es un amigo más que un profesor En ustedes encontré el cariño de los hijos Que la vida no me dio, pero ustedes son los míos Yo sé que muchas veces tuvo que dudarse pero siempre el dolor Es por eso que le digo que es un amigo más que un profesor Lalalalalalalala La Lalalalalalalala Buenos días mis alumnos Buenos días profesor, ¿estudiaron las lecciones? Por supuesto, sí señor. Qué lindo sería volver a empezar, a ir al colegio como años atrás. Verán el maestro que con tanto amor, nos dio de la vida la primera intención. Tendrán que ser muy buenos y obedientes, al padre y a la madre respetar. Estudiar las lecciones con esperanza, poniendo gran cariño y voluntad. No se olviden que ahora es el momento, de poner alma, vida y corazón. Aprendiendo todo lo que en la vida, les dará la verdad y la razón. Qué lindo sería volver a empezar, a ir al colegio como años atrás. Verán el maestro que con tanto amor, nos dio de la vida la primera intención. Yo que siempre fui su mejor alumna, seguro nunca me voy a olvidar. A su esposa que siempre le decía, tú estás trabajando por demás. Tendrías que tener algún descanso y pensar que te puedes enfermar. Pero el pobre maestro ni la oía, su deseo más grande era enseñar. Qué lindo sería volver a empezar, a ir al colegio como años atrás. Verán el maestro que con tanto amor, nos dio de la vida la primera intención. Por qué trabajar tanto, adoro la carrera, a ir al colegio como años atrás. Mi querido profesor, tenés que descansar. Mi querido profesor, mi querido profesor. Mi querido profesor, no quería volver a empezar, a ir al colegio como años atrás. Bienvenidos. Yo tengo que tenerzę en contacto 2004-2008. Mi querido profesor, mi querido profesor.